¿Qué es el Paraguay? Estamos caminando y recorriendo el país, hoy en Ciudad del Este, con toda la gente de esta hermosa capital y de esta gente tan sufrida que nos acompaña en esta caminata. Vamos que podemos, el 21 de abril del 2013 será la victoria final. Muchas gracias.